¿Te has preguntado alguna vez cómo tu cuerpo se defiende contra el envejecimiento y el daño celular? Imagina que tu cuerpo es como una gran ciudad. Las células son las casas y fábricas, pero esta ciudad está constantemente expuesta a humo, basura y ataques externos. Eso es el estrés oxidativo. Hoy vamos a conocer a dos héroes que trabajan juntos para mantener esa ciudad limpia y funcionando, el NRF2 y el NAT. Empecemos con NRF2, nuestro primer protagonista. Es como el jefe de bomberos de tu cuerpo. Cuando detecta problemas, como toxinas o estrés oxidativo, se libera de su guardián Keap-1 y corre al núcleo de la célula para activar las alarmas. ¿Y qué hace? Enciende genes que producen nuestras defensas naturales. Antioxidantes como la glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa y la catalasa. Es como si mandara camiones de bomberos a apagar incendios antes de que se conviertan en un desastre. Ahora conoce a Nat, nuestro segundo héroe. Nat es como la electricidad que mantiene funcionando toda la ciudad. Sin él, nuestras células no podrían producir energía. Existen dos formas principales, NAD+, y NADH, y juntos hacen posible que produzcamos ATP, la moneda energética de nuestro cuerpo. Pero eso no es todo. NADB+, también es crucial para las sirtuinas, unas enzimas que nos ayudan a mantenernos jóvenes y saludables. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Estos dos héroes trabajan en equipo. Cuando NRF2 se activa, produce NADPH, un primo del NAD+, que ayuda a regenerar nuestros antioxidantes. Si este contenido te está ayudando a entender mejor tu salud, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal Fit1360. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas con información científica que puede mejorar sus vidas. Ahora bien, ¿cómo podemos ayudar a estos héroes? Para activar NRF2, incluye en tu dieta brócoli, cale y coles, que contienen sulforafano. Añade cúrcuma a tus comidas y disfruta del té verde. Para mantener alto el NAD+, asegura un buen descanso nocturno. Haz ejercicio regularmente y consume alimentos ricos en niacina como pescado, pollo y champiñones. Evita el exceso de alcohol y azúcar, que agotan tus reservas de NAD+. En conclusión, NRF2 y NAD son tus aliados internos contra el envejecimiento y el daño celular. Cada vez que comes saludable, duermes bien o haces ejercicio, estás ayudando a estos guardianes a proteger tu salud. Recuerda, un estilo de vida saludable es la mejor manera de mantener activas tus defensas naturales. Gracias por acompañarme en este viaje por el fascinante mundo de la biología celular. Si te gustó este video, compártelo con alguien que pueda beneficiarse de esta información. Nos vemos en el próximo video.